Bueno familia, yo no sé cuánta gente necesitaríais para comer todo lo que tenemos en la mesa pero nos han dicho que todavía faltan cosas No, como he dicho antes, no es un olor fuerte y vamos a poder probarlo Bueno, venimos con uno de los platos más fuertes que hemos tenido hoy y el plato más conocido por todo el mundo Gracias Wow, como huele, huele a malamba, huele a malamba Gracias Familia, bienvenidos a un nuevo video Hoy mis amigos del restaurante Tula nos han invitado a comer a mí y a un invitado especial que os enseñaré después Hoy vamos a hablar de la gastronomía de Guinea Ecuatorial Ya sabéis que para conocer la cultura de un país no hay mejor forma que hacerlo a través de la gastronomía y por cierto tengo un hambre que no podéis imaginar Así que familia, sin más dilaciones espero no darte mucha envidia con la comida que vas a ver porque sé que te va a encantar Suscríbete al canal, activa la campanita para cuando llegue este video se hace muy a entenderlo así que vamos para adentro Bueno, como podemos observar lo primero tendríamos aquí un banco la verdad es que si vienes aquí a las 2 de la tarde va a hacer un sol brutal así que no te recomiendo que te pongas aquí porque te vas a asar el culo Antes de entrar nos encontramos como una pequeña terraza la verdad que está bastante bien organizada no es muy grande y luego tendríamos aquí a la izquierda otros bancos altos que no soy muy fan de este tipo de bancos este tipo de mesas porque la verdad nos está más abajo y más cómodo vamos para adentro a ver que nos encontramos bueno, la verdad es que lo primero que nos encontramos es que está ambientado en un entorno como muy africano simplemente con ver ya el cuadro este ver los colores ver también los colores de los manteles que al final son colores muy africanos colores muy llamativos sabemos que estamos en un restaurante africano y luego también ¡guau! por aquí estoy viendo unos cuadros son de la colonia ¡guau! fijaos en el puerto esto creo que es la casa verde ¡guau! familia esto es histórico imagínate que estés aquí comiendo y viendo estas imágenes o sea, la conversación va a ser de tu pasado yo estuve aquí con 16 años, 17 años jugaba aquí y la verdad que es bastante interesante luego lo que me llama mucho la atención es que tienen al final de lo que es el local puesto de Tula que nos han comentado que el nombre de Tula básicamente es que la isla ha pasado por muchos nombres y uno de ellos ha sido Tula imaginaos los tiempos que han ido pasando hasta llegar a tener el nombre de Malabo o sea, esto tiene bastante historia y qué mejor que estar en un restaurante comiendo en el que tenga tanta historia y pueda tener una conversación sobre ello ¡Gracias! Bueno familia, aquí tenemos mi invitado especial que os he dicho que hoy vendría con alguien especial y como no mi amigo algo positivo un hermano ¡Bro! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Siempre en colaboración es muy bien, perfecto estamos bien siempre que me veis con Juniors que estamos trabajando ¿Sabéis una cosa? Yo tenía muchas ganas de venir con él porque su canal está muy enfocado en ya sea la comida africana ya sea la cultura africana y tiene ganas de venir a este restaurante con él para que así podamos hacer una video-reacción de qué tal es el restaurante de qué tal son las comidas y es lo que vamos a estar haciendo en este video tanto en su canal como en el mío Así es Nos acaba de pasar algo muy interesante nada más sentarnos hemos pedido la carta y nos han comentado que ellos no trabajan con ninguna carta y nos hemos quedado bueno, ¿y cómo vamos a pedir la comida? Básicamente nos han dado a entender que ellos cada día la comida es diferente va cambiando y eso es muy interesante y un marketing increíble porque si imaginaos que yo vengo aquí cuatro veces a la semana cada día voy a comer algo diferente y eso es increíble en eso tengo que tener una carta y cada día me sorprendan con una comida eso es impresionante así que hemos pedido prácticamente toda la carta vamos a probar todo y vamos a ver cómo es la presentación vamos a ver también cuándo te importará entrar la comida y sobre todo evidentemente qué tal está la comida Bueno, bueno por aquí viene la comida Gracias La verdad es que han tardado muy poco unos 15-10 minutos para hacer comida tan elaborada me llamamos la atención y estoy observando que están uniformadas y eso me llama la atención que tiene Netula por todas partes tanto el vinilo abajo tanto el vinilo arriba y la verdad que me gusta mucho eso Bueno, la mesa se está quedando potente fijaos como ya está toda la mesa repleta de todos los platos que tocaban en el día Afro, ¿vas a poder acabar todo? Sí, me lo estoy pensando me lo estoy pensando aquí ahora como que estoy viendo muchísima comida y ya solamente me estoy llenando antes de empezar a probarlo pero la mesa como tú has dicho está quedando bastante potente una de las cosas una de las cosas que me llama la atención es que al ser comida africana y al ser platos muy densos y muy grandes están muy bien decorados muy bien organizados y la verdad que eso es de agradecer y bueno como eso no lo podéis apreciar lo que es el olor de las comidas tenemos muy típico que las comidas africanas tienen un olor muy fuerte pero la verdad es que no en este caso la verdad no sé qué le han dado no sé qué le han puesto que no es un olor desagradable simplemente es un olor que es un poquito más fuerte respecto a las comidas occidentales pero no es un olor desagradable bueno pero aquí en la mesa tenemos un enemigo que ya sabéis que a mí el picante no me gusta básicamente porque soy alérgico pero afro es un experto bueno digamos que es un enemigo para él a mí es un amigo mío yo antes no comía picante yo me he ido acostumbrando a comer picante y de hecho cuando pongo pescaro siempre le tengo que poner un poco de picante porque me potencia el sabor el sabor lo pones aquí lo pones así tranquilamente y me cambia un poco el sabor y eso es muy bueno no sé por qué al Junior no le gusta nos han comentado que el picante tiene un toque especial así que por favor afro dinoslo a ver qué tal déjame probarlo a ver wow lo comes así tío sí 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 está muy bien está muy bien me gusta que lo han hecho o sea han tenido que moler el picante le han puesto una salsa una salsa que no sabría explicar realmente que es está bastante bien pica pero gusta bueno familia yo no sé cuánta gente necesitaríais para comer todo lo que tenemos en la mesa pero nos han dicho que todavía faltan cosas que está viniendo por ahí que es la bebida que también es típica vale a ver qué nos traen por ahí simplemente simplemente con ver ya el bote me imagino que será malamba tope que por cierto tenemos un vídeo sobre el tope hablando de cómo se hace el tope wow la verdad es que el detalle está muy bien está muy bien las tazas las tazas sí pero estas son tazas típicas pero se toma así nuevamente o sí bueno hay otro otro recipiente más típico todavía pero esto es típico de aquí para servir el malamba y el tope wow tiene buena pinta gracias wow como huele huele a malamba huele a malamba gracias huele a malamba bueno un brindis ¿no? un brindis por nosotros por el tula estamos tendrán con el malamba que es una bebida típica de aquí sabes que se hace con caña de azúcar y el alcohol que no está graduado pues esto también lo tenemos que explicar el alcohol de malamba no está graduado o sea puede ser o mucho o poco o mucho o poco y de hecho si trae un alcoholímetro y lo gradúan te vas a ir 0,0 wow es así o sea no es un alcohol graduado que se saca de las raíces de un alcohol típico que tenemos aquí vale andos un té sabía que tal está este está buenísimo está buenísimo está fresco está fresco está fresco fría y está muy bien está muy bien bueno familia antes de haceros toda esta pedazo de presentación de toda la comida que tenemos aquí en la mesa quería explicaros que recordar que tenemos diferentes etnias aquí en línea ecuatorial y cada etnia tiene una comida típica pero hoy vamos a hablaros de toda la comida que tenemos lo primero de todo tenemos pantal vale que como podéis ver la decoración está increíble y nos han comentado que el precio de 6.000 francos que a veces también es algo muy importante los precios igual que menú va variando hay veces que te puedes encontrar un plato a 6.000 y hay veces que te puedes encontrar el mismo plato a 4.000 que la verdad que eso también tiene su toque de originalidad luego tendríamos como guarnición la yuca que yo sé que en la etnia también coméis mucha yuca pero recordad que hay dos tipos de yuca bueno hay diferentes tipos de yuca porque también depende de la etnia hay yuca que es de una etnia como por ejemplo los converse lo hacen de una manera y luego los fan por ejemplo lo hacen de otra manera hay platos favoritos que es la bambucha que finalmente estos son verduras por decirlo para resumen de una manera siempre tiene este color verde que parece otra cosa pero la verdad que está bastante bueno luego tendríamos el picante que ya sabéis que no me gusta luego tendríamos esta yuca que al final son tubérculos que esta es la típica de latinoamérica sobre todo los colombianos y mi gente de México son la que más coméis luego tendríamos otra guarnición típica también de Brasil pero los de Brasil que lo hacen de otra manera que sería el plátano frito también comentar que toda la guarnición viene con todos los platos está incluido en el precio luego tendríamos por aquí el ogui que está muy caliente que esto normalmente nosotros aquí lo utilizamos para desayunar para que lo entendáis de alguna manera sobre todo la gente de Europa digamos que es como una leche para que lo entendáis cuando ustedes comen leche con pan nosotros comemos ogui con buñuelos para que lo podáis entender de alguna manera plato excelente que esto lo conocéis todo pero si os fijáis que estos son los platos que en todos los países hay pero en cada país se llama de una manera diferente aquí esto lo llamamos haricó que básicamente en España sobre todo lo llamáis alubias y luego en Latinoamérica lo llamáis frijoles esto normalmente aquí lo comemos con arroz pero en mi caso yo lo voy a comer sin nada porque yo no soy mucho de arroz la verdad si lo sé como un africano no puede ser mucho de arroz pues yo no soy mucho de arroz yo soy más de mira no soy de nada pero de arroz si que no soy no me dejo nada por cierto que le hemos comentado antes que esto es malampa pero también nos van a servir tope que os lo enseñaremos vale no soy mucho de estas bebidas pero lo que más me gusta es que son nativas son locales de Guinea Ecuatorial que eso es lo más importante que por cierto aquí lo hacen muy fresco aquí en Etula y eso es lo más impresionante está fresco o sea parece como que el sabor viene al final justo cuando lo tomas no sabe nada pero cuando ya está justo para terminar es cuando más lo notas así que familia vamos a ir probando todo a ver que tal menos el picante y vamos comentando bueno bro yo voy a empezar ya lo que sí que es cierto es que con tanta comida no sabemos por dónde empezar empezamos por el campo a ver a ver este no ok a ver a ver a qué sabe quiero saber tu reacción vale yo le he puesto picante la he puesto ah bueno pero voy a ir a su es que el centro del picante siempre está a ver está bueno para los que no hayan cuadrado nunca que tiene típico este pescado es que lo que estoy notando es que no tiene muchas espinas vale al detalle lo voy a desguadizar un poquito no tiene muchas espinas como otros pescados como podéis observar y la verdad es que está muy blandito como todos los pescados muy blandito no no normalmente cuando para saber que un pantal está bien hecho tienes que cuando hasta incluso cuando pruebas solamente el pescado tienes que percibir el sabor de todos los ingredientes que han puesto dentro o sea de toda la verdura o sea la cebolla o sea lo tienes que percibir todo y yo sinceramente lo noto lo noto y está está bien hecho está muy bueno está muy bueno está buenísimo le doy un 8 de 10 bueno os acaban de comentar que todo es fresco y se aprecia o sea tú cuando estás comiendo un pescado si sabes de pescado sabes si el pescado es fresco o no sobre todo en la textura en el sabor y la verdad que es fresquísimo no es fresco es fresquísimo familia segundo plato bangucha este es mi plato favorito pero básicamente porque me parece muy digestivo que para ti también lo es hay cosas que no he mencionado que dentro como podéis apreciar hay maíz vale y normalmente esto como guarnición se acompaña con el tubérculo que es la yuca y la verdad que está bastante bueno a ver que tal esta va mucha me ha dicho que la va mucha aquí y el de Tula está increíble me gusta me gusta sí que es verdad que si vienes aquí de Tula y sobre todo si eres un expatriado o una postana extranjera y mucho menos si eres europeo esta es una comida que te voy a aconsecar porque es más denso es una comida bastante pesada pero todos los aplicados sobre todo África Central esta es uno de sus platos favoritos la bangucha detalles que no he comentado que son muy importantes en la bangucha normalmente la gente suele poner el azúcar para que tenga así un sabor más azucarado ya de por sí es un sabor un poquito amargo por la verdura que tiene las hojas pero la gente le suele poner un poquito más de azúcar vale como habéis visto ya lo he probado y como veis es un plato bastante fuerte bastante denso y de nota le voy a dar un 9 de 10 como os he dicho al principio es de mis platos favoritos de Guinea Ecuatorial y la verdad que me agrada mucho comerlo de vez en cuando una vez al mes no está mal vale excelente tura bueno familia tercer plato la verdad es que voy ya súper lleno porque eso es lo que tiene de peculiar la comida africana es que es muy fuerte muy densa y te llena enseguida tendríamos la modiga como podéis apreciar es bastante grande pero en este caso esta es yomba que es de la etnia con B y cuál es la diferencia en que yomba la modiga es tostada podéis apreciar se nota que no se lo vais a poder apreciar pero que esto está tostado o sea esto se ha apreciado en cuanto al olor porque sé que muchos vais a preguntar y a qué huele porque a qué sabe no lo vais a saber pero ni el olor pero no como he dicho antes no es un olor fuerte y vamos a poder probarlo es como uff es difícil de explicar es difícil de explicar este sabor es un sabor único único que tenemos aquí no sabía explicarlo o asombrarlo como otra comida pero es como es un sabor que no te lo esperas tú esto lo ves lo comes y te esperas pues un sabor un poquito más como un pescado normal pero de verdad es un sabor que no te lo esperas y esto básicamente se acompaña como lo que tenemos aquí lo puedes acompañar con plato con frío también lo puedes acompañar con yuca y el precio de este plato es de 6.000 francos pero como os he dicho antes aquí los precios pueden variar pero bueno bueno venimos con unos platos más fuertes que hemos tenido hoy y el plato más conocido por todo el mundo digamos ariko que en Europa es más conocido como lentejas y en Latinoamérica más como frijoles normalmente esto aquí se come con bocadillos que normalmente esto lo venden como comida callejera bocadillos y la verdad que se consume un montón pero sí que es cierto que hace 10 años la gente consumía más los bocadillos de ariko así que vamos a ver qué tal están vale a ver vale he de decir que el sabor es diferente cuando lo comes así a cuando lo comes como con bocadillos cambia la cosa cambia literal aunque lo hayan preparado igual pero cuando lo comes con pan es como es como es como que te gusta más ¿no? el que haya comido bocadillos de ariko sabe lo que le estoy diciendo a ver voy a darle otro trocito más para darle la nota mmm vale un 8 de 10 está bueno está bien hecho la verdad está bien tiene un buen sabor 8 de 10 no sube familia tenemos el último plato que es el puni como os ha comentado con positivo antes esto nuevamente se lo utiliza aquí para desayunar vale pero en ese caso lo hemos utilizado como postre si os fijáis es bastante denso así que haremos una prueba lo vamos a probar con azúcar y sin azúcar ahora lo vamos a probar sin azúcar para que Afro nos diga su resultado y yo igual y antes antes de probar también decirlo normalmente se prepara de diferentes formas hay gente que lo prepara con harina se puede preparar con harina y también con maíz maíz dulce por ejemplo la etnia fang lo prepara mucho no es igual por ejemplo nosotros lo llamamos es sana que es lo que se hace con maíz dulce lo mezclan con agua se va removiendo así hasta que coge esta forma sabes no es el típico kuning que conocemos que es este pero los fans también lo hacemos así pero eso es kuning como hemos dicho antes no sé si os fijáis son como natillas para que os vayáis entender pero lo de la harina se nota es que si se nota si, si, si la textura si, si, si y este para desayunar si esto lo comes así bien caliente con como he dicho lo que se lo acompañas con muy velos hay gente que lo pueden comer con pan también así entra bien o sea algo suave algo ligero por la mañana pero en este caso los acompañantes que tenemos en este caso son muy velos yo creo que esto en latinoamerica se conoce pero tiene otro nombre pero esto es súper conocido en latinoamerica en este caso nosotros lo conocemos como buñuelos de hecho tenemos muchos tipos tenemos buñuelos de azúcar tenemos buñuelos de banana hay de todo tipo déjame poner un poco más de azúcar porque no está yo quiero realmente es que no lo he probado antes con azúcar no bromeas eso yo con el azúcar no bromeo a ver eso muy bueno muy bueno como ya sabéis con buñuelo con pan lo come por la mañana nos va a gustar es otra diferencia se nota mucho es como si os tomáis un yogur desnatado si es lo mismo vale la verdad es que si familia lo que más me gusta de Tula básicamente aparte de los platos aparte de la variedad aparte de los precios que es lo más importante es que la comida que traen estamos acostumbrados a que la comida africana es muy poco decorada está muy poco decorada como habéis apreciado en todo el video de hoy lo han traído super ordenado detalles muy importantes como la colocación de la cebolla la colocación del pescado simplemente traer los buñuelos aquí es diferente porque esto normalmente tú lo comes en la calle o en un restaurante te lo traen con un papel de periódico o una bolsa y esas cosas si tú aprietas el detalle y la decoración de las comidas en los restaurantes si vienes aquí a Tula te va a encantar porque simplemente con ver los productos tan ordenados y tan bien colocados ya con eso han ganado yo soy mucho de cosas dulces es de comentarlo y si hablamos de postres ese es un postre perfecto para salir de la zona de confort de todos los postres que habéis probado sobre todo a la gente en latinoamérica y a la gente de Europa pero cierto es que le voy a dar un 7 un 8 porque ya he probado un montón de cosas ya la verdad que mi paladar está ya de sobre nada ya vamos a ver lo que está muy bueno lo que está bueno pero le voy a dar un 7 de 10 me ha gustado mucho lo recomiendo porque sé que esto no lo habéis probado esto es muy diferente a todo lo que habéis probado así que 7 de 10 familia bueno familia la me ha hecho nos la han limpiado ya y te han dicho señores me caéis bien vamos a dar la última sorpresa y nos han traído tope vale el tope ya sabéis que viene de la palmera y bueno nos ha dicho que está freso que está buenísimo vamos a probarlo porque yo soy un catador de tope desde que hicimos el vídeo de tope soy un super catador así que te voy a servir a ver me toca a mí Armado a tu salud esto por el tula por el tula a mí me gusta mucho más el tope que la maramba he de decirlo vale que la paz está bueno no está bueno está bueno está bueno yo que soy muy del pueblo me trae recuerdos me trae recuerdos está bueno está muy bueno he de decir que ya hicimos un vídeo sobre el tope así que os lo voy a poner un link para que podáis ir porque muchos os preguntáis que es el tope de que está hablando esta gente así os pondré un link para que vayáis al vídeo y así os podéis empapar de que se tope para vosotros wow familia acabo de salir de tula y la verdad salgo muy contento muy agradecido por la invitación de mis amigos de tula he de decir que el restaurante es pequeño pero está súper bien aprovechado los espacios me encanta la decoración que le han dado el ambiente los camineros increíbles los precios asequibles para todos los bolsillos si quieres venir a probar y conocer la comida guineana nuestra gastronomía el sitio es en tula la ubicación estamos en el centro de la ciudad aquí cerca de Pinto y la verdad que está increíble os recomiendo a todo el mundo que venga aquí así que familia con todo el vídeo acaba hasta aquí gracias por estar ahí gracias por vuestro apoyo suscribiros al canal activad la campanita que es lo más importante para que os hagamos un vídeo nuevo seáis los primeros en tenerlo y como siempre familia nos vemos próximamente en un siguiente vídeo gracias